Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar cómo instalar MySQL 8.0 en Ubuntu 20.04. Para ello me voy a estar guiando por la entrada de mi blog personal. En la descripción del video dejo el enlace. MySQL es un gestor, servidor de base de datos relacionales, rápido, eficiente, seguro, estable, fácil de usar, multiplataforma, multi-hilo, multi-usuario y bien documentado. Esto es importantísimo. La documentación de un proyecto. Ya que a la hora de usted instalar MySQL va a tener una buena documentación y así puede guiarse con mucha más facilidad. Hay muchos también, hay documentación oficial, hay muchos tutoriales en diferentes sitios, tanto en español como en inglés, sobre MySQL. Esto es muy importante. Actualmente Oracle guía el desarrollo de MySQL, no obstante, la versión comunitaria está disponible bajo licencia GPL, por lo que sigue siendo software libre. MySQL 8.0 mejora aspecto de seguridad, añade el concepto de roles y categorías de cuentas de usuario, permite el bloqueo temporal de usuarios luego de X intentos de autenticación, también incorpora varias mejoras al motor InnoDB y al tipo de datos JSON. Puede consultar todas las mejoras agregadas por la versión 8.0 en el siguiente enlace. ¿Qué es nuevo en MySQL 8.0? Antes de continuar recomiendo ver instalando LANStack en Ubuntu, ya que este artículo forma parte de esa serie. Y dicho sea de paso, este es el primer artículo, luego voy a ir incorporando sobre cómo instalar PHP FPM, luego cómo instalar un servidor web como Apache y Engine. Instalar el servidor y el cliente. El paquete MySQL Server contiene todas las herramientas necesarias para ejecutar el servidor de base de datos. El paquete MySQL Client es un cliente CLI que te permite conectarte al servidor MySQL y ejecutar consultas de base de datos y tareas de administración en general. Yo tengo creada una máquina virtual y vamos a ejecutar el siguiente comando. Este que está aquí. Y entonces lo ejecutamos, lo pegamos, le decimos que sí. Gracias. 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 Y ya hemos instalado nuestro servidor de base de datos MySQL. Para ello, pero esto no termina aquí, sino que debemos administrar o saber cómo administrar el proceso o el servicio MySQL. Para ello usamos SystemDead y de la suite SystemDead el comando SystemControl. Consiste en control, podemos administrar el servicio de MySQL, es decir, iniciarlo, ver el estado, detenerlo, reiniciarlo y eso es lo que vamos a ver ahora. Toda esta información está en la entrada de mi blog personal, no obstante, lo vamos a hacer desde la línea de comando. Bien, vamos a ver, vamos a aprender cómo administrar el servicio de MySQL. Primero, vamos a ver el estado del servidor con el siguiente comando. Y como pueden observar, el servicio se está ejecutando, esto quiere decir que podemos conectarnos, ya podemos conectarnos a nuestro servidor MySQL. Ahora, también podemos comprobar si este servidor o este servicio se inicia con el sistema operativo. Como pueden observar, se inicia con el sistema operativo. Esto quiere decir que si usted reinicia su computadora o su dispositivo, el servidor MySQL se va a iniciar automáticamente. Si estuviera disabled, si estuviera disabled, si en lugar de enable mostrara disabled, entonces tendría que habilitarlo y ese es el próximo paso que vamos a hacer. Primero, vamos a decir, a deshabilitar este comportamiento para mostrar con un ejemplo. Lo haremos de la siguiente manera. MySQL. Ahora comprobamos el estado. El estado está deshabilitado, lo cual quiere decir que el servidor MySQL no se inicia con el sistema operativo. Por supuesto, en un servidor, si usted ha instalado un servidor, va a dar servicio de forma continua. Entonces, el MySQL debe iniciarse con el sistema operativo. Por lo tanto, para ello ejecutan el siguiente comando. En caso de que esté deshabilitado. Vamos a comprobar el estado de nuevo. Y ahora está habilitado. Bien. Para detener el servidor de manera temporal, solo ejecutamos el siguiente comando. Ahora vamos a chequear el estado. El estado del servidor MySQL. Y como pueden observar, está inactivo o no se está ejecutando. Aquí pueden ver el mensaje. El mensaje. O la información del estado actual del servidor MySQL. Lo vamos a iniciar, por supuesto, nuevamente. Y ahora, si usted hace un cambio en el fichero de configuración de MySQL, debe reiniciar el servidor. Antes de continuar, creo que no tengo el comando TRIP. Déjame instalarlo. Es muy rápido. Y vamos a inspeccionar los ficheros o dónde se encuentran los ficheros de configuración del MySQL. Como pueden observar en pantalla, los ficheros de configuración tienen la siguiente estructura. Bien. Bueno, si usted hace una modificación a cualquiera de estos ficheros, entonces debe reiniciar al MySQL con el siguiente comando. Sería restar MySQL. Y esto es para que el cambio que usted realizó tenga efecto. Bueno, ya hemos aprendido a administrar el servicio de MySQL. Ahora nos vamos a conectar a la base de datos con el usuario ROOP. Para ello, debemos ejecutar el siguiente comando. Y ya nos hemos conectado al servidor de base de datos de MySQL. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Espero que le sea útil el video y nos vemos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!